Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 45 del podcast legado a Avatar, iniciando la tercera temporada de este podcast, de este gran proyecto, que bueno, es el tercer año consecutivo en el que seguimos adelante y bueno, hoy voy a estar contestando a todas sus preguntas, les dejé la consigna en Instagram, Twitter y YouTube bueno, en Instagram, según la última vez que me fijé, no me dejaron ninguna pregunta, estuvieron muy tímidos en Instagram pero en Twitter sí que me sorprendieron algunos y sí que me hicieron preguntas y en YouTube también, como siempre, hay algunas preguntas más que obviamente tengo muchas ganas de responder bueno, ya lo expliqué todo en el tráiler que subí a YouTube, pero por si acaso solamente me estás escuchando desde Spotify, Evox o alguna plataforma similar, vuelvo al podcast, voy a subir un nuevo episodio cada domingo, empezando desde este domingo obviamente la idea es extender esta tercera temporada hasta diciembre y bueno, voy a cubrir varios temas, entre ellos los libros Legado, Legado de la Nación del Fuego la Crónica de un Avatar, Los Pergaminos Perdidos también voy a hablar de temas diversos, como puede ser Bolín, Los Peores Padres y Las Peores Madres de Avatar el Live Action, algunos cómics de la franquicia que me quedan por analizar un poquito así que bueno, hay una gran variedad de temas para cubrir en esta tercera temporada me pueden escuchar solamente por audio, por Spotify y plataformas similares y también pueden verme en formato video desde el canal de YouTube Legado a Avatar así que bueno, presentado todo, vamos a proceder con las preguntas ok, vamos a empezar con las preguntas y voy a empezar por Twitter ya ven en pantalla que tengo la primera, que es de Kumasau, que dice ¿Consideras que el Live Action está a la altura de la serie animada? y mi respuesta es que no, no lo está tiene bastantes fallos, pero la serie animada también tiene sus fallos creo que donde la serie animada falla, por ejemplo, en mucho humor o mucha infantilización o muchos episodios de velleno el Live Action falla en eliminar todo eso por completo y que todo sea demasiado dramático, demasiado en serio si bien a mí me gustaron las nuevas perspectivas para Angi y Katara sí que fueron los personajes más afectados por estos cambios así que, por ejemplo, Zuko siempre fue un personaje muy dramático así que los cambios que le hicieron, que no fueron demasiados le vinieron muy bien al personaje y por eso sus escenas con Airo sobre todo son de las mejores que tiene esta adaptación pero sí, yo diría que primero que nada, como decís vos como me preguntás vos, no está a la altura de la serie animada por distintos cambios pero también hay que reconocer que cada producto tiene sus fallas y que cada producto, sobre todo a pesar de esas fallas hizo lo que pudo con lo que tenía en el momento y la verdad es que me parece que en general hay más cosas positivas para comentar que negativas La siguiente pregunta es de Alejandro Medina que dice ¿Qué cambiarías del live action de Avatar en Netflix? Bueno, lo que yo cambiaría principalmente es la dirección en torno a Katara básicamente porque Katara es mi personaje favorito de la serie animada y en este live action sí que noté que está bastante apagada sobre todo en cuestiones interpretativas yo soy de los que cree que la actriz que a buen tío no tiene ningún problema de personalidad lo hemos visto muy ampliamente en distintas entrevistas paneles, eventos entonces no creo que sea un problema de ella sino que la dirección de esta primera temporada no le dio la oportunidad o más bien el permiso siquiera de, bueno, Katara que a buen tío enojate grita hace así lo que sea incluso se ve en la pelea con Paku cerca del final de la temporada que es como que están los dos más que nada Katara muy limitados como que no no hay salvajismo que se ve en la serie animada en esa pelea tan épica que tienen en el episodio 18 de la serie animada falta ese salvajismo como esa esa furia como decían en Twitter que decían extraño la ira de Katara así que eso sería lo que más cambiaría y después tenemos la pregunta bueno la primera pregunta de Dani Baez que dice ¿crees que Kiji o Ursa aparecerán en la película del 2026 aunque sea como cameo? y la verdad es que yo creo que no por dos cosas primero porque no son personajes Ursa es un personaje importante pero Kiji junto con Kiji no son personajes tan importantes y sobre todo no creo que vayan a ser importantes de cara a la primera película de Avatar Studios si hacen una película centrada en Zuko ahí sí que las vería importantes para aparecer pero por segundo lugar por segundo motivo no vería posible una aparición ni siquiera en cameo por el hecho de que mucha gente que va a ver la primera película de Avatar Studios en 2026 no leyó los cómics de Avatar no leyó la búsqueda entonces no sabe qué fue de Ursa cómo se perdió dónde estuvo que tuvo una hija que Zuko la encontró no se sabe no saben ellos que no leyeron el cómic nada de eso así que sería muy shockeante para esa persona que sobre todo me imagino que va a haber público que se va a enterar en 2025 en fines de 2025 que va a salir una película de Aang y va a decir me voy a volver a ver esta serie que vi hace décadas cuando era chiquito me la voy a volver a ver así llego a tiempo para verme esta nueva película y van a ir y se van a encontrar con Ursa que hasta hace dos meses cuando se vieron la serie de nuevo la serie termina con Zuko diciéndole a Ozai dónde está mi madre y de pronto en la primera película va a aparecer ya Ursa ahí caminando como si nada así que creo que no va a aparecer sigo adelante con Dani porque su siguiente pregunta es Azula volverá a ser parte de la familia real o tendrá ya que buscar otro destino y yo creo que no va a volver a ser parte del núcleo básicamente porque nunca lo fue o más bien nunca hubo una verdadera familia obviamente tuvieron una época de Ozai Azula Zuko y Azula juntos viviendo en palacio pero no fue una época feliz y yo no creo la verdad que esa época vuelva no creo que Azula se vaya a sentir cómoda sobre todo por la existencia de Kiji en palacio con Ikem como que en sí la idea de la existencia de Kiji no me gusta nada me parece una de las peores ideas que se han tenido en toda la franquicia así que no no sé o sea obviamente qué sé yo lo ideal sería que todos terminen viviendo felices juntos y para siempre pero es que no no lo veo posible y tampoco me gustaría porque Azula es un personaje muy complejo que necesita mucho tratamiento que necesita un arco de redención muy extenso y muy bien tratado no en un cómic de 80 páginas que llega 7 años después de una trilogía de cómics que pobremente trató el personaje y que bueno la dejó ahí tirada probablemente hasta dentro de 7 años no volvemos a tener otro cómic de Azula o algo una película así que no no veo para nada que Azula vuelva a la familia real ni mucho menos que esté cerca del equipo avatar tu última pregunta dice crees que alguna vez tendremos una serie o película centrada en los hijos del equipo avatar y a mí me gustaría creer que sí me encantaría ver una aventura entre Tenzin Lin Sujinkaya Bumi incluso que llegue de la nación del fuego Izumi por algún motivo no sé me imagino ahora super al momento Izumi llega como princesa obviamente en un viaje oficial y Lin se entera que unos criminales van a intentar secuestrarla ponele entonces Bumi Kaya Tenzin Sujin Sujin capaz no porque bueno se fue joven ellos se enteran los hijos de Angi Katara se enteran y le proponen a Lin ayudarla pero Lin obviamente dice no no se metan porque es tema de la policía qué sé yo y al final se meten y hay un quilombo pero al final logran salvar a Izumi qué sé yo una aventura así que decís es innecesario esto pero sería genial verlo sería genial verlos formar un equipo avatar entre comillas un equipo hijos del equipo avatar pero la verdad es que siendo totalmente realista no lo veo pasando por lo menos no dentro de los próximos cinco años sí de cinco a diez años no lo veo pasando ojalá que sí pero no sé es que por el momento ni siquiera veo del todo posible que la primera película llegue en 2026 no sé seré muy pesimista quizá pero de momento Avatar Studios no me ha dado ninguna señal de que no sé no quiero sonar muy pesimista pero qué sé yo la situación ahora está difícil como para ponerse a imaginar una película de estos jóvenes personajes cuando ni siquiera tuvimos la de Aang todavía falta que nos confirmen si es que existen las películas de Koba y Kiyoshi la de Zuko supuestamente la precuela de Atla que supuestamente también estaba en desarrollo así que falta dar muchos pasos en comunicación y planeación como para pensar en una película de estos jóvenes que mencionas vos que igualmente digo sería genial ver ok y ahora ya puedo pasar a las preguntas que me hicieron en YouTube momonps que me dice primera pregunta ¿has pensado en hacer un video sobre todas las armas del universo Avatar? y la verdad es que te soy totalmente sincero si lo pensé hace mucho tiempo llevo 3 años en YouTube quizá lo habré pensado en el primer año y nunca lo hice es de esas ideas muchas ideas que uno tiene y dice ya lo voy a hacer en un momento y nunca pasa sería genial hacerlo como un episodio de la biblioteca porque el mundo Avatar tiene muchas armas gran variedad con distintas curiosidades así que ya me lo anoté ahora mismo en la biblioteca estoy hablando de las cuatro naciones pero apenas termine ya va a tocar hablar de las armas ok seguimos adelante ya puedo seguir con las preguntas de Lilian Quinones 3243 que son varias la primera dice crees que el próximo Avatar domine la energía control yo creo que me gustaría sobre el aspecto espiritual del próximo Avatar que alcance obviamente un control espiritual que obviamente con energía control sería genial verlo manipular la energía y usarla para atacar pero al principio sí que me gustaría que este Avatar sea totalmente nulo en cuanto a habilidades espirituales y que incluso lo tenga bloqueado incluso había pensado una vez que al principio durante su juventud le hayan hecho algo mental o espiritual para que no pueda siquiera comunicarse con su vida pasada el Avatar Kopa de ninguna manera y que él no se entere de que es el Avatar hasta sus 25 ponele cuando comience su leyenda si es que hacen a un Avatar joven adulto entonces me gustaría que sus habilidades espirituales sean nulas y que tenga que aprender muchísimo y que obviamente al final sería genial verlo manipular la energía hay un fanart de Kopa muy genial de como ella básicamente está haciendo energía control si bien obviamente ya tiene ese término y tal mucha gente quizá se encuentre negada a que una persona manipule la energía como si fuera fuego control o como si fuera agua control pero es que me parece lo obvio a ser la próxima escalada de poder que sería también visualmente sería espectacular de ver además de que como pudimos ver en la leyenda de Kopa o en la propia leyenda de Aang la energía puede ser azul naranja violeta verde la energía verde como es un Avatar del Veino Tieva le quedaría muy bien así que me encantaría verlo después tu siguiente pregunta es ¿crees que la conexión con Baba se perdió inmediatamente con el segundo Avatar o se perdió paulatinamente? ¿pasará igual con la reencarnación de Kopa? yo creo que fue algo que fue decreciendo poco a poco porque si vemos el primer Avatar One cuando está muriendo le habla directamente al espíritu de Larus y este le contesta y es lo mismo que después logra el Avatar Kova por ejemplo en el mundo de los espíritus cuando se reconecta con ella tras ser ayudada por Zahir y bueno en el libro espíritus también de hecho tiene una escena cuando un alak la está aplastando entre dos placas de hielo también en ese momento el espíritu de la luz aunque bueno ahí era la convergencia armónica y bueno en el libro 4 estaban en el mundo de los espíritus así que se podría decir que hay una justificación que facilitaba ese contacto en cambio con One él hablaba con el espíritu en su lecho de muerte básicamente así que yo diría que para el segundo Avatar el tercer Avatar a medida que las generaciones pasaban y el ciclo avanzaba ya se volvió algo imposible de hacer o siquiera no imposible de hacer sino incluso imposible de saber que se puede hacer así que bueno de hecho el Avatar Fokus ni siquiera sabía que era un león tortuga o reconocer que estaban en un león tortuga así que obviamente hubo un incremento en el desconocimiento espiritual tu siguiente pregunta dice ¿cómo será la política de las naciones en la próxima serie? yo creo que va a ser muy fracturada sobre todo en el Beino Tieva yo lo que esperaría es que veamos una confederación con distintos estados autónomos pero formando parte de un solo gran continente pero también sería posible que algunos países algunos estados se independicen y formen sus propios países sobre todo potencias como Saofu y Omashu en Ciudad República supongo que van a seguir con el método presidencialista y después el resto de las naciones no sé la nación del fuego me imagino que van a adoptar algún tipo de monarquía parlamentaria o básicamente con monarquía más democracia tipo como vemos hoy en día en Europa o quizá pasan a ser la familia de Zuko Izumi y sus descendientes pasan a ser una mera decoración como en Japón en el Japón de hoy en día que tienen todavía al emperador y a la emperatriz pero son figuras decorativas no tienen ningún tipo de poder así que yo me lo imagino muy así al mundo no sé obviamente podríamos ponernos a imaginar líos políticos como los que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX pero bueno ya sería básicamente armar un warif de ni siquiera un warif sino simplemente ponernos a imaginar todo y bueno eso tiene que ser el trabajo de los guionistas de Avatar Studios que hagan algo tu siguiente pregunta y creo que tengo que cambiar ya acá tu siguiente pregunta dice si Koba vive mucho tiempo entonces ¿qué personajes crees que sobrevivirán para aparecer en la próxima serie? yo creo que Jinora va a aparecer sí o sí aunque tenga 110 años pero va a aparecer lo veo muy probable aunque tenga 110 años y esté viviendo sola en lo alto de una montaña donde el próximo Avatar tenga que escalar la montaña para llegar a ella yo creo que Jinora va a aparecer sí o sí y si no bueno el menor Milo el cuarto no lo tengo en cuenta porque no sabemos si es maestro aire pero Milo seguramente va a aparecer y después me encantaría a mí personalmente que aparezcan Mako, Bolin y Asami sobre todo Mako pero entendería si no porque bueno obviamente Koba Koba mora a los 90 años y el próximo Avatar para cuando es joven adulto ya Mako, Bolin y Asami tendrían que tener también 110 o 120 años así que no sé si sería posible o si siquiera lo van a querer hacer sobre todo después de que hayan hecho aparecer a Katara, Tofi, Zuko en la leyenda de Koba y haya generado tantas opiniones mixtas pero no sé yo diría que los más probables son los hijos de Tenzin alguno si, alguno de ellos tu siguiente pregunta dice Tof podría usar la técnica de Kiyoshi sería interesante verla entrenar al Avatar por tercera vez a decir la técnica de intercambiar las partes de su cuerpo para vivir más tiempo yo la verdad es que no sé yo creo que con Tof básicamente va a llegar a un punto en el que va a decir para que estoy vivo a tanto tiempo ya está me tiro acá y listo yo creo que es ese tipo de persona que le gusta apalear a los avatares pero no si tiene que vivir 200 años así que no veo posible que eso pase un personaje que si va a aparecer sin ninguna duda no creo que no lo no lo tengan ya apuntado es el tío Airo en el mundo de los espíritus de alguna forma va a aparecer no tengo ninguna duda de eso paso a las próximas que son de Juan Sebastián que dice primero Koba puede ser candidata para ser una que ver a Kiyoshi si recibe el entrenamiento y todo eso si Soka pudo porque ya no supongo que sí segunda pregunta el fuego azul puede ser sirónimo de la locura mental y la depresión y soledad ya que el fuego blanco se despierta con la ira podría ser pero también el fuego azul recordemos es símbolo de la excelencia entonces no sé podríamos ahí hacer una una reflexión de que la excelencia solamente se alcanza cuando dejas atrás a todos cuando estás solo y que estar en la cima no significa estar con tus seres queridos que te quieran pero bueno sería muy muy profundo meterse ahí Koba si tuviera con las conexiones avatares ¿qué avatares pueden ayudarla durante las cuatro temporadas? bueno en el libro 1 la ayudó Aang eso lo vimos en el libro 2 me habría encantado que la veamos hablar antes de los episodios de comienzos con sus vidas pasadas preguntarles cosas no sé por qué tomaron la decisión argumental de que Koba simplemente no esté interesada en ese nuevo poder que tenía y que en el final del libro 1 la había dejado tan ilusionada en el libro 3 obviamente Aang y Yangsheng sin dudas y en el libro 4 Kiyoshi por obviamente el Veino Tierra pero Kuruk también habría sido muy interesante verlo guiar a Koba sobre todo porque él vivió sus propios traumas y tuvo depresión y todo eso así que Kuruk sería un buen guía para ella en ese momento tan oscuro de su vida así que sí diría que ellos ok y tengo más preguntas de Juan Sebastián que no sé si las capturé no no las capturé pero las tengo acá en el teléfono es una más nomás que dice me gustan tus fanfics puedes velatar en los podcasts saludos Nico gracias por decir que te gustan mis fanfics ahora mismo estoy en publicación de uno nuevo el trono del tejón topo en mi Wattpad Nicolás Godetti que me dijiste ah si puedo velatar los fanfics en los podcasts yo diría a ver es una idea que he tenido y que me han dado anteriormente pero por el momento no la necesito porque bueno tengo varios temas que tratar pero quien dice no a por ejemplo en 2026 cuando la película la primera película de Avatar Studios ya se estrenó y nos hizo hablar por dos semanas y después bueno y ahora qué qué hacemos ahora estuvimos esperando cinco años por esta película la vimos duró una hora y media y ya está hicimos un debate de cinco horas nos 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 morimos de amor de odio por muchas cosas pero ya está ahora hay que esperar un año o dos años a que salga la próxima película qué hago cómo mantengo este canal vivo bueno ahí sí que podría ponerme a velatar los fanfics que tengo que son varios y de varios capítulos solamente con siempre juntos tengo para 115 capítulos así que no creo que vaya a encontrarme en una situación en la que diga no tengo nada que hacer por lo menos dentro de los próximos tres o cuatro años con legado avatar sigo adelante ahora con jctr que es el que sigue no así es que me dice primera pregunta crees que las novelas sean adaptadas o se cuenten historias que continúan después de estas yo creo que en algún momento se podrían hacer películas adaptando esos libros lo que pasa es esto de que una película adaptando un libro entero y generalmente se cortan muchas cosas y siempre se va a decir lo mismo el libro supera la película pero bueno por ahora sabemos que no lo van a hacer que van a respetar tanto los libros como los cómics y que las películas las primeras películas de Avatar Studios van a ser totalmente originales así que por el momento no me pondría a pensar mucho en eso tu siguiente pregunta dice ¿cuál consideras la peor subarte? y la verdad es que todas me gustan mucho pero si tuviera que elegir una que decir no me interesaría ser un maestro de esta sub técnica diría arena control o cristal control el metal control es genial la lava también aunque la lava es peligrosa pero la arena control es como que ¿para qué? si no me gusta la playa el calor no quiero estar cerca de la arena no me qué sé yo no me me da igual tu siguiente pregunta dice ¿crees que Copa aprenda la técnica del vallo? y esta pregunta me sorprendió porque no sé si horas o un par de días antes de leerla me había guardado unas imágenes un edit de la va a Tarkova generando un velámpago que seguramente ahora les estaré mostrando si están viendo esto desde youtube y es que sería espectacular y creo que le queda muchísimo a ella dominar esa técnica si va a la nación del fuego en alguna futura película de ella sin duda sería un gran poder para añadir a su gran abanico de habilidades y tu última pregunta que está saliendo en pantalla ¿no? sí, ok dice ¿cuándo crees que conozcamos a la hija de Izumi? yo diría que si hacen una película de Copa yendo a la nación del fuego sería la oportunidad perfecta para conocer a ese personaje en ese momento paso ahora a las preguntas de Palpamo Llama él dice hola tengo una pregunta y es un poco complicada pero ahí va primero ¿qué pasaría si un día nos despertamos y todos fuéramos maestros de algún elemento y hubiese un avatar pues que el quilombo que se armaría sería inmenso y de por sí nuestro mundo ya es un desastre imagínate si la gente o sea de por sí el mundo es un desastre con la gente pudiendo acceder a armas y habilidades peligrosas mira si ya nacieran con esa habilidad peligrosa si ya pudieran hacer así naturalmente y te tiran una bola de fuego en la cara sabes la cantidad de asesinatos a vecinos molestos a autoridades que habría de pronto o sea sería un desastre absoluto tendría que caer una regulación tremenda los gobiernos más opresivos serían aún más opresivos y los que no lo son seguramente se volverían muy controladores así que sería un mundo que a ver en el mundo avatar porque así es el mundo es su naturaleza desde hace milenios que existen los maestros existen los espíritus así que dentro de todo ya están acostumbrados decís bueno capaz cuando nacés y no sos maestro y de pronto tu hermano tira una bola de fuego al aire y tenés tres años decís qué carajo acaba de pasar pero tus padres te explican o ya te contaron historias de maestro fuego o qué sé yo cualquier cosa así que ya estás adentrado en ese mundo y en ese lore ahora de pronto de acá también pasa que nosotros nuestro mundo ya conocemos la magia por películas por libros conocemos lo que es el no me sale ahora creo que es piroquinesis puede ser el control del fuego o bueno saben lo que digo el control del fuego no sé si es piroquinesis no sé lo podría buscar ya que total tengo lo único que van a escuchar el el teclado piro no sé si se dice así sí piroquinesis es la capacidad para excitar los átomos dentro de un objeto posiblemente energía suficiente para encender el objeto mira vos no sabía lo de los átomos tiene mucho sentido pero bueno eso nosotros ya tenemos el conocimiento de que eso existe en avatar o en happy potter o donde sea en marvel entonces si alguien de pronto surge con fuego control puede buscar en internet porque me salen fuego de los dedos y te va a aparecer no te va a aparecer un te salen porque pues apareció un brote que te da fuego no no va a aparecer eso pero te va a aparecer la wiki del fuego control de avatar o qué sé yo si de pronto sos capaz de ahorcar a la gente con tu mano te va a salir la guía de la fuerza de star wars o sea que no somos totalmente desconocidos al tema si bien obviamente no somos capaces de lograr esas cosas pero no sería como que algo que nos tome totalmente por sorpresa y que y que sea algo que digas qué es esto si bien obviamente no quito lo que dije antes de que sería un desastre absoluto todo y su segunda pregunta dice de qué provincia sos soy de santa fe ok paso a la siguiente pregunta o preguntas que son de sebas el stickmin 5174 qué me dice si Toff pudiera haber vivido en la época de Kiyoshi o Yangsheng se las hubiera humillado al igual que Angikova diría que a Kiyoshi sí básicamente porque Kiyoshi era muy mala al principio con la tieva control pero Kiyoshi no podía mover pequeñas partículas pequeñas piedras pero después te levantaba montañas del fondo del océano cuando se enojaba entonces Kiyoshi es muy poderosa bueno de hecho lo vimos en la serie movió una isla completa pero sí al principio por esta deficiencia sobre partículas pequeñas Toff lo hubiera humillado y con Yangsheng presento un poco más de dudas básicamente porque para los 16 años Yangsheng ya había dominado los cuatro elementos y el estado avatar y básicamente era muy poderosa si bien en sus libros nunca se muestra tanto de la tieva control de Yangsheng de hecho nunca la vemos pelear casi nada salvo en los finales de sus libros que la vemos ser capaz de la técnica de asfixia pero no mucho más así que no tenemos muchas evidencias para decir Yangsheng es así de fuerte o así de fuerte pero creo que estaría bastante peleado y sigo adelante con la próxima pregunta que es de Randy Alvarado que me dice que son varias preguntas la primera me dice ¿de qué tema te gusta más debatir? ¿de qué tema? bueno avatar sin dudas hace algunos años estaba muy metido en el tema de Marvel versus DC en el cine cuando era mucho más fan del UCM de lo que soy ahora tipo 2019 obviamente por Endgame 2020 y 2021 después fue decreciendo y con DC bueno siempre fui muy fan de DC así que siempre estuve muy metido en capaz no directamente pero sí veía debates youtubers cruzándose por cuál serie es mejor o WandaVision o Superman y Lois o Flash o qué sé yo Capitán América o Mujer Maravilla en fin mucho Batman Superman Iron Man en fin quién es mejor quién ganaría todas esas cosas era muy entusiasta de todos esos debates pero ahora ya no tanto diría que Avatar es el tema que más me ha atrapado en los últimos años supongo más que nada por este canal por el podcast y demás y después ningún otro tema la verdad no siguiente pregunta cuál es tu momento favorito del cast del live action y este lo tengo muy sabido porque de hecho anoche estaba viendo entre mis vididitos guardados tengo 5000 vididitos guardados cortitos y uno era de Zuko y Azula peleando bueno Zuko y Azula no perdón Dallas Liu y Elizabeth Yu haciendo piedra papel o tijera y ganaba Azula Lizzie y Dallas hacía como perdí y era lo más Zuko y Azula que vi en toda mi vida en live action obviamente así que son los actores son Zuko y Azula definitivamente y ese es mi momento favorito me encanta verlo porque dura dos segundos así que me lo veo en bucle 500 veces seguidas siguiente pregunta dice tu peor experiencia hablando con un fan de Avatar esta la pensé porque lo leí antes y dije voy a pensar bien esta porque tampoco quiero decir cualquier cosa la verdad es que malas experiencias así de decir de termino muy mal o algo así nunca me pasó quizá lo que se me ocupe decir es cuando qué sé yo son negativos conmigo o son o se burlan por ejemplo de la pronunciación de ciertas palabras que bueno así nací nunca se pudo corregir qué le hago ya está aceptalo o andate a otro canal que no te puedo decir nada más no te voy a pedir ni que me trates bien ni que me trates de entender no si lo querés entender vos enténdelo si no adiós qué sé yo capaz antes me afectaba un poco más esas burlas más que nada las burlas porque si venís me decís che Nico me di cuenta de que Kova lo decís como Kova por qué no entiendo te contesto no tengo ningún problema o te contesta otro de mis seguidores que ya sabe del tema ahora si venís y decís no puede decir esa cosa es como que andate a la mierda qué quiere que te diga ya no no sé antes me afectaba un poco más al principio porque no estaba nada acostumbrado me chocaba un poco más o me afectaba un poco más que venga un desconocido a hatearme o burlarse de mí pero ahora es tipo me da igual ya está ya está o sea no sé la siguiente pregunta de Randy dice qué es lo que más covejirías del live action yo en estructurar mejor los episodios darle más interacciones al grupo principal porque si te fijas están separados la mayoría del tiempo 3 al 6 episodios 3 al 6 y pulir varios detalles con eso fijo sube 2 buenos puntos yo si lo tuviera que subir 2 puntos el live action sería se iría a 11 porque le puse un 9 como promedio final más que nada por el lado fan si tuviera que pensar muy objetivamente bajaría a un 8 8.5 quizá pero sí lo que decís es cierto yo lo noté me acuerdo que en el episodio 3 en el 4 sobre todo están muy separados Anga, Katara y Soka en el 5 están bastante juntos lo cual se siente sobre todo cuando capaz cuando están separados no te das mucho cuenta pero cuando en el 5 se vuelven a juntar decís ah pará desde el segundo que no están así de juntos así que obviamente pero no sé creo que es una cosa que los separan pero los vuelven a juntar pronto no es que se quedan separados del 2 al 7 ponele así que no me parece algo tan grave y bueno lo que cambiaría más que nada sería esto de Katara que mencioné antes la siguiente pregunta dice ¿qué expectativas tienes con la próxima novela de Boku? ¿crees que hagan canon el Boku por Sosin? yo espero que a lo mucho sea una amistad tipo Xavier y Magneto ¿qué espero del libro? bueno por el momento espero que no reciba demasiado odio no sé espero una historia política interesante como las de Yangsheng el problema acá es que es un autor nuevo no es FCG que con los libros de Kiyoshi no me había convencido tanto pero con los de Yangsheng me compró por completo así que como es un nuevo autor no tengo ni idea de qué esperar porque no conozco nada de este tipo lo de Boku por Sosin no creo que lo hagan ese solamente es una fantasía de los fans de Kiyoshi capaz como para decir yo solamente le presto atención a Boku si le confirman la relación con Sosin porque parece que es lo único por lo que se pueden mover en la vida por un ship no parece que les interesará nada más por momentos y lo último que decís sobre que Boku y Sosin tengan una amistad tipo Magneto y el profesor X no sé el tema acá es que según lo que nos cuentan en la serie animada Boku se va a entrenar como el avatar y vuelve 12 años después y ahí es cuando se encuentra con Sosin con este ya siendo señor del fuego en el libro nunca nos dicen que Sosin vaya a aparecer físicamente donde está Boku ni que Boku vaya a volver a la nación del fuego con Sosin solamente nos dicen que Sosin tiene este objetivo le pide esto a su viejo amigo probablemente con un halcón mensajero pero no nos prometen que Sosin vaya a ser un personaje presente en la historia entonces yo no espero ningún tipo para nada un romance pero para nada espero tampoco una amistad o algo así porque la historia de ellos física cercana ya la conocemos en la serie animada y creo que agregar más escenas creo que iría muy en contra de eso y no sé si me gustaría tu siguiente pregunta la última dice leí unos comentarios de que el nuevo actor de voz de Aang es sionista ¿es eso cierto? ¿crees que arme polémica y quieran cancelar la película? ¿cancelar la película? no creo que llegue al punto de cancelar la película se puede hacer un recast y listo y sobre que Eric Nam es sionista todo lo que sé es que le dio like a un post el día posterior a los atentados del 7 de octubre por parte de Hamas y que bueno eso básicamente y después sacó un comunicado diciendo solamente di like a esta cosa bla 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 lo típico que tenés que hacer cuando te cancelan en redes sociales pero bueno algunos ya se quedaron con que es sionista yo no he visto nada más del tipo sobre el tema así que no lo llamaría ni una cosa ni otra y por ahora no han no han salido a decir nada tipo cuando se supo la noticia de que Eric iba a ser la voz de Ang salieron saltaron enseguida muchos a decir es un sionista que se yo pero no ha habido repercusión verdadera sobre eso así que no veo posible que lo vayan a sacar del elenco ni mucho menos que cancelen la película o sea sería absurdo cancelar una película por eso así que bueno ah y me queda una pregunta de hecho ¿cuál te gustó más? ¿Avatar 1 o 2? supongo que te preferís acá a Avatar de James Cameron la primera me la vi me gustó mucho la segunda nunca me la vi la tengo pendiente bueno seguimos adelante con la próxima pregunta la cual ya está en pantalla y es de GroundedBZ que dice oye tienes Discord tengo una teoría muy interesante que me gustaría compartir contigo para que la subas a tu canal y hagas una opinión sobre ella y yo lo que le dije fue le contesté a mi mismo en los comentarios le puse que si tengo Discord le pasé el link pero que si me quería compartir alguna idea y esto va para todos en general si quieren compartirme alguna idea la pueden comentar obviamente en un video o si no me pueden contactar más fácilmente desde Instagram por mensaje privado porque el Discord si bien existe está muy abandonado así que pueden entrar pero posiblemente se encuentren con un templo aire después del genocidio básicamente no hay nada voy a seguir con la próxima que es de Iván Alegre que la tengo por acá acá está excelente Nico dice yo tengo algunas preguntas y empieza con la primera que dice ya te viste la trilogía del Señor de los Anillos hazte un favor y chécalas en inglés son un fuerte referente de inspiración para Brian y Michael y no me he visto esas películas todavía las tengo pendientes creo que no sé si vos me habías dicho hace mucho tiempo que las vea y te tendría que hacer caso de una vez porque hace mucho que las quiero ver y no entiendo por qué las estoy atrasando cómo está tu apreciación por el live action de Atla de Netflix en el presente a mí me gustó mucho pero no me encantó tenía un hype fuertísimo durante toda la etapa de promos y trailers pero se me esfumó al ver la serie no quedé tan impactado se sintió como el avatar pero fue el hecho de que fueran tantas las cosas que cambiaron muchas de ellas innecesariamente innecesariamente fue algo con lo que no hice click bueno como decía antes mi puntuación del live action estaría ahora mismo en un 9 si me pongo muy objetivo 8 8.5 si bien reconozco que hubo fallas por ejemplo lo de Katara que pudo ser mucho mejor o lo del avatar Boku la verdad es que hay muchas otras cosas que me gustaron mucho sobre todo el episodio final Kala que trataba en el tema de Aang con su trauma con el genocidio cuando se encuentra con Yadso obviamente todo lo de Zuko con Airo son cosas que me emocionaban al instante y que decía no puedo creer que hicieron esto y que lo hicieron tan bien y que se siente tanto no sé yo por lo menos estoy con una apreciación después de poco más de tres meses de que se haya estrenado la serie muy positiva y tengo esperanza en el futuro si bien obviamente tengo algunas inseguridades que no me preguntaron así que no se las voy a decir tu siguiente pregunta es ¿tienes alguna banda o artista favorito? mi banda favorita es una que no puedo pronunciar Radiohead a ver creo que es tu próxima ah no aparece acá en la pantalla ¿alguna banda o artista favorito? a mí lo que me pasa con la música es que escucho muchas cosas pero a ver podría abrir acá el Spotify que lo tengo para ver qué tengo sonando ahora más que nada en mi no sé tengo un artista que se llama Moon que me gusta mucho cómo escribe después otro que se llama AJ Mitchell Isaac Danielson Benson Boone en fin mucho pop diría más que nada ¿qué más? a ver Gracie Abrams ¿qué más? Jamie Miller Noah Cahan James Smith Alex Samson Thomas Day ¿qué más escucho? a ver escucho Zane ahora estoy muy prendido al último álbum que sacó Zane y también el de Billie Billie Eilish también me gustó bastante y sí después artistas que escucho siempre que siempre hay alguna canción de ellos por ahí dando vuelta Shawn Mendes Taylor Swift también últimamente me han gustado algunas canciones de Linkin Park ¿qué más? bueno después en español me gustan algunas cosas más no te sabría decir ahora pero en fin yo la verdad es que con la música siempre y cuando sea positiva y bueno obviamente positiva en el sentido de fácil de escuchar y agradable al oído y a pasarla bien la escucho es más fácil decirte lo que no me gusta tipo qué sé yo géneros muy específicos qué sé yo no te sabría decir ahora mismo pero géneros muy específicos por ejemplo en el pop que me gusta el pop pero hay pop que no me gusta porque es muy muy pop así que qué sé yo siempre me gusta buscar artistas alternativos e independientes que capaz no son muy escuchados pero me gusta el estilo que tienen después tu siguiente pregunta tengo que pasar ahora al próximo dice de los cambios que hicieron en el live action cuál fue el que más te gustó y el que más te desagradó a mí me gustó mucho lo de la división 41 y lo que más odié fue cómo masacraron a Boku deja tú que le bobaran su momento que le cambiaran su personalidad saludos desde México Nico saludos para vos también desde Argentina lo que más me gustó también diría la división 41 pero también me gustó mucho la tipo precuela que nos dieron con Azula creo que la actriz hizo un excelente trabajo que le cayó la boca a mucha gente y estoy muy emocionado por ver cómo va a hacer a Azula en la segunda temporada lo que menos me gustó yo diría que también coincido con lo del avatar Boku creo que lo que hicieron ahí fue bastante vergonzoso y espero pero si bien fue bastante vergonzoso y no me gustó nada tengo fe en que por la caracterización por el actor mismo vayan a hacer algo mejor cuando este avatar del pasado vuelva a aparecer en futuras temporadas en especial porque todavía nos falta ver lo más serio de él lo más dramático que fue su vida con Sosin así que si bien fue bastante malo lo que nos dieron hay fe de que puedan mejorarlo en el futuro y si diría que eso o sea también algo que no me gustó mucho fue todo lo de Bumi si bien lo entendí y me parece una perspectiva nueva e interesante no me convenció sobre todo que cubra dos episodios creo que lo extendieron demasiado yo eso sería algo que en futuras temporadas evitaría no sé yo diría que lo van a evitar porque Bumi no creo que vaya a tener tanta tanta atención en las temporadas dos y tres sobre todo si hay que tratar a otros personajes que vayan apareciendo como Kuei Longfeng así que bueno tengo fe en que Bumi no vaya a recibir tanta atención en el futuro ok esas fueron tus preguntas y ahora paso a las de a ver que me acerque para ver Pablo Morado que las tengo por acá acá está tengo una pregunta la cual es ¿por qué Unalak se unió al Loto Bojo y por qué los traicionó? posdata me uní hace poco pero me gusta este canal espero estar para el próximo año muchas gracias por eso último y ¿por qué se unió Unalak al Loto Bojo? yo diría que bueno porque sus ideologías coincidieron me imagino que se habrán encontrado o sea Zahiri y sus aliados Gazan Minhua y Pelí no fueron siempre los fugitivos los criminales más buscados del planeta en algún momento suponemos antes del secuestro del intento de secuestro del Avatar Kova fueron personas comunes o por lo menos que no llamaban demasiado la atención entonces es obvio que pudieron haber viajado a Akna Kela como si nada como turistas ponele y ahí conocieron a Unalak o Unalak en algún viaje por el mundo los conoció y bueno obviamente sus pensamientos se alinearon y bueno eran extremistas básicamente por lo que querían hacer y bueno se buscaron esta manera que obviamente no les funcionó y sobre lo que decís de por qué después los traiciona básicamente por algo que vemos en el libro 2 y es que Unalak siempre fue una persona que se manejaba por las conveniencias o sea cuando le convino por varios años estar a la sombra de su hermano hasta que él estuviera listo para planear algo y lograr su exilio eso me recuerda bastante a Loki y Thor lo que hacen en el UCM como al principio parece que este hermano menor es un aliado o por lo menos es un poder neutral pero después muestra su verdadera cara y muestra que quiere al hermano fuera de su vida fuera de de su camino entonces Unalak me imagino que cuando me lo imagino de hecho que incluso cuando se llevó a cabo el plan del intento de secuestro del avatar él mismo se aseguró de no estar demasiado involucrado de no participar activamente de hecho seguramente Unalak en esta época ya era jefe de la tribu agua del norte porque bueno su hermano ya estaba exiliado en el polo sur y quizá él ya había ascendido al trono entonces me imagino que él habrá dicho a Sajir los ayudo les doy la plata para que viajen al polo sur lo que sea pero yo me quedo fuera porque soy un líder mundial si bien obviamente Sajir y sus amigos estaban en contra de los líderes mundiales pero Unalak habrá probado ser diferente o capaz les dijo que después de que todo pasara él iba a denunciar al trono e iba a dejar que el gobierno de la tribu agua del norte te caiga en el caos o algo así me imagino que Unalak debió tener mucha labia y sería muy interesante verlo básicamente para darle más fuerza al personaje porque bueno de por sí Unalak tuvo mucha labia y logró convencer mucho a su sobrina el avatar de hacer varias cosas de hecho su propio hermano hasta el libro espíritus de hecho nunca supo que había sido exiliado por culpa de Unalak así que Unalak era un gran maestro de engañar a las personas y sería genial ver eso en algún tipo de precuela para darle algún tipo de mayor soporte al personaje que creo que se lo merece así que bueno ahí contesté con todo lo que me habías dicho y me queda la última pregunta que es de HistoryNet que me dice donde está acá ¿cuánta epicidad formidable maestro Nico? Mi pregunta podría ser sobre la lectura juvenil de la serie de Ang como hay grupos Tevo por el caso de Shen y quienes lucran del conflicto sirviendo a ambos bandos estilo una lectura de la geopolítica como la que se hace en Vogue One la película Vogue One de Star Wars claro debo decir que antes había leído tu comentario y lo volví a leer y lo volví a leer porque lo quería entender lo más posible y según lo que entiendo a esta altura después podrás comentarme si lo entendí mal pero bueno te referís obviamente a todo esto del poder neutro que hay en una guerra en un conflicto bélico por ejemplo en el live action lo tratan un poquito con Jun lo mencionan aunque para mí fue totalmente innecesario porque fue tipo ah miren los casas recompensas nos estamos aprovechando de toda esta situación bueno chau y listo fue como que hola esto chau y se va y es tipo ¿para qué me lo decís si no impacta de ninguna forma en la historia? andate cumpliste con entregarle Aang a Zuko ya está andate haz el chiste de Airo y chau literalmente esa escena la de Jun en la cueva con Aang la agregaría a lo que menos me gustó del live action porque fue tipo ¿qué me importa esto? ¿por qué me lo contás? ¿qué es para darte un diálogo más? no entiendo y eso que la actriz me cae muy bien pero no creo que haya servido para nada esos diálogos más que nada ahí se nota obviamente en el episodio 6 que está todo muy apresurado en fin no vuelvo a eso pero sí ahí mismo también dice esto de que hay bandos que en medio de un conflicto bélico como este se aprovechan de hecho me acuerdo también de una frase que dice Bavik en el libro Spiritus que es que si no puedes hacer dinero en una geva no puedes hacer dinero nunca y es una gran frase que de hecho podría aplicar muy bien al mundo de hoy en día entonces sí o sea como vos decís se puede hacer una belectura muy intensa no sólo sobre eso sobre cómo hay distintos frentes no solamente el de los buenos y el de los malos no sólo distintos frentes dentro de cada uno de estos sino entre medio y sobre lo que decís de la belectura juvenil siempre siempre hace hace cierto tiempo siempre pienso un poco más en en cómo Aang Katara Toph y todos estos personajes eran niños y por ejemplo hace poco leía un post que decía no me creo nada lo de que Aang y Katara se enamoraron con 12 y 14 años y se amaron para toda la vida eso no existe bla 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 y yo era tipo ellos o sea lo que el post decía era no tienen la suficiente edad y madurez mental para enamorarse y profesarse amor para toda la vida eso no existe y yo estaba tipo Aang tiene la suficiente madurez emocional para haber pasado por un genocidio a los 12 años Katara técnicamente también porque ella es la última de su tipo en su tribu o sea son víctimas de genocidio han perdido a sus seres queridos son personas que por culpa de la guerra han tenido que crecer muchísimo y si tienen 12 y 14 años o 13 o casi 13 y casi 15 al final de la serie pero son niños si como decís vos pero sus mentes y sus emociones funcionan de una forma que nosotros capaz nunca lo vamos a entender mucho menos ahora que estamos en una generación en la que tenés podés tener 25 años pero seguís actuando como si tuvieras 15 antes capaz tenías 15 y ya actuabas como si tuvieras 30 y no estaba bien obviamente porque tenías 15 no tenías 30 pero bueno ahora tampoco está bien que tengas 15 que tengas 25 y actúes de 15 en fin es un quilombo pero sí o sea volviendo al punto para mí me parece que como Anki y Katara vivieron tantas cosas diferentes pueden llegar a sentir esto de que el amor que se profesan en el fin de la serie dura para toda la vida porque han vivido tantas cosas diferentes lo mismo Zuko Soka Suki son personajes que sufrieron mucho de muy jóvenes entonces hay mucho para explorar ahí que no podría cubrir en tan solo 5 minutos de podcast así que bueno esas fueron todas las preguntas que me hicieron les agradezco como siempre por interactuar conmigo y por acompañarme en esta tercera temporada del podcast acá estoy con Pipo con mis Funkos por supuesto Darth Vader bueno esto si estás viendo el video con YouTube si no imagínatelo hay un Darth Vader ahí hay un cuadro de APA hay una copa del mundo por supuesto algunos libros mis posters de Atlete Lock y por supuesto Pipo siempre acompañándome nada gracias por todas sus interacciones y espero que este episodio les guste si están desde YouTube pueden dejar su me gusta suscribirse al canal activar la campana de las notificaciones y si están desde Spotify pueden seguir el podcast y también pueden puntuarlo con 5 estrellas o bueno la cantidad de estrellas que consideren apropiadas y nada nos vemos en el próximo episodio en el que ahora mismo no me acuerdo de qué voy a hablar pero me acabo de acordar voy a hablarles en general de la primera temporada de live action así que gracias y hasta la próxima de la primera temporada